... Representantes políticos municipales y provinciales... ...personal de la Unidad Familia y Mujer... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...y personal técnico de Igualdad de la provincia... ...han participado en número aproximado a las 50 personas... ...en las terceras jornadas sobre empoderamiento... ...y liderazgo de las mujeres... ...organizadas por Diputación... ...e inauguradas por la Vicepresidenta de Política Transversales... ...María Juena Limón... ...el Delegado Territorial de Igualdad Rafael López... ...la Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer... ...Eva Salazar... ...y el Alcalde de Manzanilla Cristóbal Carrilla. El papel de la mujer, sobre todo de la mujer... ...en los cargos políticos, en la toma de decisiones... ...en la hora de diseñar las políticas es importante ¿no?... ...entonces hoy estamos aquí reunidas... ...concejalas y concejales, alcaldes y alcaldesas... ...y técnicos y técnicas... ...que están en los ayuntamientos día a día ¿no?... ...pues haciendo posible esta igualdad real y efectiva... ...entre hombres y mujeres. Todas las personas intervinientes en el acto... ...han coincidido en resaltar... ...la importancia de estas acciones formativas... ...esenciales para lograr... ...un desarrollo inclusivo y equitativo... ...máxime teniendo en cuenta... ...que la mitad de la población mundial... ...es femenina. Lo que se pretende con este tipo de jornada... ...es trabajar en la base... ...y en la base dirigido a mujeres en general... ...pero también a mujeres que tienen cierta responsabilidad... ...política ¿no?... ...porque de alguna manera esa responsabilidad política... ...después se va a transmitir a lo largo del municipio... ...y cuando hay un problema o surge algún tipo de problema... ...dar un mensaje unívoco de defensa... ...y indudablemente del papel de la mujer... ...que es un papel fundamental... ...sobre todo en una sociedad... ...en la que las mujeres son el 50 y casi 2%... ...y sobre todo... ...que la mujer se sienta... ...eh... ...cada día más... ...con ese empoderamiento... ...que no es más que... ...eh... ...poder tomar decisiones... ...y poder tener poder real... ...en lo que es la representación de la sociedad. Y queremos también ver este tipo de jornadas... ...como también un poco como de... ...de respiro ¿no?... ...donde... ...el personal técnico y político... ...pueda salir un poco del día a día del municipio... ...pueda reforzarse... ...y pueda de alguna manera empoderarse... ...y formarse en los temas de igualdad... ...para volver otra vez a los municipios... ...a ver las cosas de otra manera... ...a ver las cosas con ese punto de vista... ...eh... ...de género... ...con esa... ...con esa otra visión tan necesaria... ...que muchas veces queda oculta... ...y bueno... ...nos parece una idea fantástica... ...la que... ...bueno... ...que hemos llegado a este acuerdo con la Diputación... ...que queremos que se mantenga... ...y que... ...y que vamos a insistir para que se vaya mejorando... ...bueno... ...pues jornada tras jornada". Después del Cinturón y el Andévalo... ...las jornadas... ...recalan en el Condado... ...porque Diputación considera... ...que en todos los territorios provinciales... ...deben compartirse... ...experiencias de promoción de estrategias... ...para el empoderamiento de las mujeres. Quiero aprovechar por agradecer al Instituto de la Mujer... ...y a la excelentísima Diputación... ...el que hoy aquí se celebren estas terceras... ...terceras jornadas de empoderamiento de la mujer... ...creo que es un... ...esta es una oportunidad de... ...cuando se va a abrir la puerta para el... ...lo que es la formación de... ...de mujeres y hombres... ...en el ámbito de la igualdad... ...creo que es importante dar, cualificar... ...profesionalmente... ...pero sobre todo darle recursos... ...a todas estas concejales y concejales... ...y responsables de diferentes ayuntamientos... ...y que esto se celebre aquí en Manzanilla... ...en su tercera jornada me parece estupendo". Las terceras jornadas sobre empoderamiento de las mujeres... ...como camino hacia la igualdad... ...han propiciado la celebración... ...de un taller sobre esta materia... ...que ha impartido la psicóloga social... ...Claudia Zafra... ...su desarrollo... ...así como el de las dos jornadas anteriores... ...se encuadra... ...en la incipiente escuela de igualdad... ...en la que ya trabaja la institución provincial.